En el marco previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Esteban Villegas Villarreal sostuvo una convivencia con mujeres de todos los sectores. En este encuentro dejó claro cuál es la postura de este gobierno municipal para la atención al sexo femenino. El tema de la mujer lo tenemos que cambiar del discurso a los hechos, porque cada Día Internacional de la Mujer nos aventamos muchos rollos y decimos muchas cosas y sacamos estadísticas y decimos cómo vamos y cómo hemos avanzado o en qué estamos detenidos en el país y en el mundo, en la parte de la mujer. En su discurso Villegas Villarreal dejó claro que es necesario generar oportunidades de crecimiento para las mujeres porque son quienes finalmente sacan adelante a las familias. Hay que impulsar mucho el tema de las mujeres en todos los ámbitos. La mujer cada vez ha tenido más oportunidades y ha dado muestra de que son muy capaces, de que en el lugar donde las pongas pueden sacar las cosas adelante. De manera curiosa el alcalde fue interrumpido en su discurso por un grupo de pequeñitos que paseaban cerca del recinto donde se efectuaba este evento y no dudaron en decirle adiós. ¡Aplausos! Finalmente el presidente municipal retomó su discurso para asegurar que en todo momento hay la disposición de esta administración para trabajar con políticas públicas que beneficien a las mujeres. Por eso, por eso son los programas, es diciéndole a la gente aquí estamos sí, pero es gracias por tu trabajo, por tu dedicación, por tu esfuerzo, por todo eso es porque tenemos que ir modificando la forma de hacer política, de ser siempre transparentes, trabajar con honestidad, mientras lo hagamos con honestidad, mientras trabajemos de adeveras y cambiemos el discurso por los hechos, es en la forma en que vamos a poder ir dejando nuestro granito de arena en el país. Para Noticieros García Limón, con imágenes de Juan Carlos Hernández, reportó Brenda Maurer.